El tiempo, el espacio y las manifestaciones de la vida y la naturaleza poseían una identidad propia y un carácter sagrado y era menester de los hombres honrarlas para merecer todas sus bondades. Algunos de estos rituales continuaron a pesar de la conquista. Los nuevos íconos religiosos venidos de fuera se mezclaron con las creencias indígenas, combinando en estas celebraciones a las dos culturas e incluyendo a las bandas de viento como parte esencial de estas tradiciones. Las tradiciones es importante conservarlas porque dan puntos fundamentales del pensamiento para regirnos y eso nos da herramientas, son bases para poder seguir construyendo la identidad y la cultura que es una construcción colectiva. Yo creo que en Xucotla, al igual que en muchos lugares, muchos pueblos, muchas regiones culturales, se van perdiendo porque no hay, no solamente una promoción, sino no hay una formación consciente entre el sistema educativo, entre el otro sistema educativo que son los medios. Es importante que la comunidad se involucre porque, de entrada, no hay forma de transformar la realidad de la comunidad si no participamos todos. No hay ninguna autoridad, no hay ningún dinero que alcance para transformar el contexto si no lo hacemos todos. O sea, dejarle la, ¿cómo se dice?, la responsabilidad que a la autoridad local no es suficiente. Todos participamos, todos ponemos algo, la banda aglutina. La banda lo que hacía era justo eso que te digo, aglutina, en torno al son, en torno al paso doble, en torno a la marcha, en torno a la música que fuera, pero aglutinaba a la comunidad. Llega, genera un contexto, genera un ambiente, genera un momento en el que transformamos el espacio. Porque ahorita podemos ir al centro y darnos cuenta de que, pues, es el centro. Cuando es la fiesta, es el espacio mágico. Podemos llegar al atrio, recorrer las calles, ¿no? O sea, son las calles que todos los días pasamos y que de extraordinario puede tener. Sin embargo, en la fiesta, cuando se logra ese sentir, se transforma, es mágico. Al sur del estado de Morelos, en el municipio de Puente de Ixtla, se encuentra Xochocotla, pueblo campesino de origen náhuatl. Xochocotla es una comunidad celosa de sus costumbres que lucha por conservar su identidad indígena y sus tradiciones prehispánicas. Las festividades religiosas y sociales han sido tradición en Xochocotla y, como debe de ser, siempre acompañadas por bandas de viento. Al principio las bandas venían de fuera, de otros municipios, pero no siempre había banda disponible, por lo que nació la primera banda del pueblo, la banda San Felipe, que durante años amenizó toda celebración de la comunidad. Pero como suele suceder con muchas bandas, la modernidad y los problemas económicos obligaron a esta banda a deshacerse. Hacia 1999, con trabajos, pero con tesón, don Víctor Seferino funda la hasta ahora conocida Banda San Francisco. El que empezó el proyecto fue uno de mis sobrinos, llamado, se llama todavía Víctor Francisco Seferino. Él me invitó al proyecto. Él ya llevaba bastante tiempo generando un proyecto, pero parece que venían los músicos, un mes, dos meses, se volvían a salir y así estaba, se venían y se iban. Y ya después que me volvían a invitar, yo fui, ya como que íbamos, acomodamos las cosas y nada más estuvimos ensayando como aproximadamente seis, siete meses y sí salió, salió adelante. La banda tiene dos nombres, pero de hecho tuvimos la necesidad de cambiarlo a Banda El Cervolito porque ya nos pedían con escenario en jaripeos, igual en fiestas acá. Y realmente la Banda San Francisco hay una en la cinta ya registrada en Hacienda y de hecho a mí me llamaron la atención por allá en Guerrero, que no debo de usar ese nombre porque ya es con escenario. No, no, o sea, que si le seguía yo ocupando ese o usurpando ese nombre me iban a demandar. Bueno, llegaron a decirme eso, pues tuvimos la necesidad mejor de cambiar y evitar tantos problemas y yo creo que con ese nombre hasta ahorita no hemos tenido ningún problema. Todos los músicos llevan notas, o sea, desde abajo empiezan, manejan notas, igual sílabas y a veces hasta con el oído, pues, no, líricamente. Porque aquí tenemos un maestro que les viene a enseñar a ellos, pues, a todos los músicos. Yo creo que por lo mismo de que veían que venían muchas bandas de Asisintla, de aquí cerquita de Alpuyeca, de Telpa, de Jujutla, y como aquí hay mucha boda, mucha fiesta, 15 años, no sé, cualquier evento y ponen banda, ¿no? Entonces, este, había días que, pues, no, no había, este, banda para, para un evento y yo creo que de ahí se agarraron, este, varias, varias personas se agarraron aquí y dije, pues, vamos a formar otra banda. Gracias por ver el video. Para la cultura náhuatl, la lluvia era considerada una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza. Tenía el poder de dar vida, de proveer. Se le llamó Tlaloc, el néctar que alimenta la tierra. Los hombres honraban a Tlaloc a través de rituales, bailes y ofrendas, esperando que los temporales fueran generosos y las cosechas abundantes. En Xochocotla aún se hacen estos rituales a lluvias, mezclando costumbres católicas y prehispánicas. Sin embargo, hay quienes nos decían que la gente bailaba agitando las ramas de arriba para abajo, porque decían que dependía mucho del entusiasmo, del compromiso, de la fe, de la devoción, que hicieran que en ese momento lloviera. Pero la música, en ese momento, hablando de lo que aglutina, la banda es importantísima. Yo preguntaba la otra vez, ¿puede haber una fiesta de ascensión sin banda? No, no puede haber fiesta de ascensión. ¿Puede haber fiesta de ascensión sin xochimamásles? No. Toritos, los besos, aunque falten, pero la banda, la ofrenda, no pueden faltar. Son símbolos importantísimos. Lo recuerdo que yo me decía, es que es un corazón. En algún momento todos latimos por nuestro lado. En ese momento lo que importa es lo colectivo. Y la banda cumple mucho esa función. Pues la banda San Francisco tiene una historia muy interesante. Se dio un auge de formación de bandas aquí en Xochotla. Pero cuando los visitábamos para pedirles, oigan, échenos la mano con la fiesta, no hay recursos, vemos cómo, entonces nos decían, es que si no hay contrato, no, nosotros no tocamos. Entonces, veíamos que se iba perdiendo. Cuando platicamos con ellos y les hacíamos esta reflexión, ellos decían, no, nosotros no queremos una banda nomás porque sí. Por eso queremos ver si hay posibilidades de que logremos este apoyo para continuar. Nosotros podemos tocar para la fiesta si es necesario, si nos lo piden, claro, nosotros lo vamos a hacer. Pues el repertorio de lo que venimos tocando más antes. De hecho, la misma banda que ahora que sí que estaba la banda San Felipe, estaba también ahí, nada más era el único. Y ellos tenían un maestro y surge de que nos piden que queremos las ramas, nos invitan a las ramas en la ascensión y no tenemos la música, ¿no? Pero como teníamos un maestro, él nos encargó de enseñarles a los músicos que es igual lo que es tradición aquí, el tamarindo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como muchas bandas, la banda San Francisco ha tenido que incursionar en otros géneros musicales para poder tener un poco más de ingreso económico con la música. Para estas presentaciones, utilizan el nombre de Banda El Ciruelito. Sin embargo, para ellos, incluidos los miembros más jóvenes, sus raíces como banda de viento es su compromiso más importante. Es lo que los liga con su pueblo, sus costumbres y su identidad, colocándolos orgullosamente en un lugar importante en la historia y las tradiciones del pueblo de Xochocotla. Como joven, no cambiaría la música tradicional de aquí de Xochocotla. Siento que es única por las raíces que hemos tenido, llámese la danza de las ramas, el tamarindo, mejor conocida como Xochitlitzáhuatl. Creo que son las más tradicionales de aquí de Xochocotla. Como joven y músico de Xochocotla, yo enseñaría, me volvería maestro simplemente para poder transmitir, no sé, a sobrinos, nietos, a más chavos que les interese la música para poder tocarla, no perder la tradición de las ramas ni del tamarindo. Y la gente y la banda recorren el pueblo, acompañando a la Cruz Florida de Sempazúchil hasta la entrada de la iglesia donde los tecuanes esperan. Lo primero es hacer la promesa, para que el temporal y las siembras del año sean buenas, y ya entonces, todos juntos recorren el atrio, la banda orgullosa tocando y los tecuanes bailando, sin ningún compás en falso, midiendo cada paso, cada nota y cada cadencia sin salirse de la tesitura. Es el principio del ritual, donde la música es la voz para pedir que el néctar del cielo alimente sus tierras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!